Un día de alegría y reencuentro Todavía sigues enamorado, ¿no? No puedo mentirte Se convertirá Quédate con nosotros Yo creo que ustedes se han... ¡Quítate, quieto! ¡Es un motivo! En un día de terror ¡Muchachos! ¡Lo logramos! No te pierdas un capítulo de infarto ¡No! ¿Quién es esta niña? Es mi hija Mala suerte Al fondo hay círculo Este lunes a las 8 de la noche En América